Tú destruiste a mi familia. Mira, Mercedes, yo no sé cómo te hayan dicho que fueron las cosas. Pero, por favor, no te desaires de señora decente porque no lo eres. No me faltes al respeto, niña. Fueras menor de edad. Pero si tu mamá no quiere entender la situación con José Ignacio. Es su culpa, no la mía. Culpa. Culpa. ¿Te atreves a repartir culpas cuando tú te aprovechaste de la calentura de mi papá? ¡Cállate y lárgate de mi casa! Te advierto, no me busques porque me encuentras. Y quédate con mi papá si quieres. Pero ni tú ni esos escuincles mugrosos me vuelven a buscar. Hola, mamá. Hola. Hola, mi vida. ¿Cómo están? Hola. ¡Pase, pase! ¿Cómo les vuelve el colegio? Muy bien. ¿Ah, sí? ¡Hermana! ¿Lo viniste a visitar? Sí, pero ya me voy. No, no, no. Quédate a jugar un rato.